¿Qué ondas gente cómo andan el día de hoy? Les traigo el capítulo 18 de este fanfic, espero y les guste, sin más ustedes vinieron por esto y aquí lo tienen. El sol y la fresa, capítulo 18. Entonces viejo repíteme por qué tengo que hacer esto de nuevo. Naruto en este mundo los niños de tu edad todavía van a la escuela, aquí tu pequeña amiguita Nos, que diga, te está haciendo el favor para que vayas a su escuela. Naruto bufo molesto. Lala parecía un poco tímida, cosa que todos notaron, todos menos Naruto. Por cierto, ¿recuerdas lo de la habitación del tiempo? Naruto dejó su cuenco de sopa y la observó, asintió y le dio la señal para que prosiguiera. Bueno, pues quizás ya para hoy en la noche la tenga lista. Rito hablo, si es una dimensión aparte me niego a que Naruto y Hiraiya-san entren. He por qué pregunto Lala, hermano no es por ofender pero tus inventos no son de los más confiables, en cualquier momento explotan y te causan más problemas de los que quiere solucionar. La chica se desinfló y parecía triste. Naruto que había regresado su vista al plato para ver que agarrar de todo lo que Mikann y el hicieron. El día anterior Sastin les falsificó documentos con ayuda de unos intendentes alienígenas del gobierno y bueno el resto es historia, ahora con un poco de oro que el niño siempre llevaba encima, al igual que el viejo. Eran asquerosamente ricos, y ayudaron comprando algunos comestibles después de ver Dragon Ball, y acomodar sus cosas en la habitación que Lala les preparó. Naruto regresó a la conversación. Pues no me importaría probarla sabes, ñan. Vi que te esforzaste y me parece que si pusiste tanto empeño para mi, sería muy malo de mi parte no darte el gusto de que lo pruebe ¿verdad? La chica lo vio con la cara iluminada. Naruto estamos hablando de otra dimensión. Naruto lo vio todavía con comida en su boca, trago y respondió. Y es por eso que es más impresionante. Estamos hablando que creo un mundo para que yo entrené junto a Hiraiya solo para nosotros dos. Todos, incluso los visitantes que se quedaron con anterioridad, vieron al dúo de niño y hombre comer sin preocuparse de entrar a su posible muerte según ellos. Pero. Pero nada niño dijo Naruto viendo a Rito. Como ninja vives hoy y mueres mañana, es por eso que voy a aprovechar cada oportunidad que se me dé. Aquí tengo una prácticamente, caída del cielo y por una persona que vale la pena. No voy a desaprovechar esto. Niño. Pero si soy mayor que tú. Sí pero yo tengo sangre en mis manos de gente que hizo cosas malas. Mi mundo es más sangriento que el tuyo, la esperanza de las personas es tan solo de 25 años los que viven más tiempo, en casos contados se llega hasta la vejez. Ahora dime, si comparamos la madurez emocional que he tenido, y necesitado para poder sobrevivir a mi día, día, entonces en qué aspecto que no sea la edad eres mayor que yo. Rito no es por ofenderte, pero hasta suena más sabio que tú dijo Lala. Rito vio al niño con seriedad. ¿Has matado? Naruto vio y asintió. Eran cerdos, que no hubieran dudado en ningún momento de abusar de tu hermana. ¿Estás feliz de que estén bajo tierra? A todos se les heló la sangre. Rito no sabía qué responder. ¿Ves? Si hubieras sido yo, hubieras muerto, esa decisión de matarlos fue justo unos momentos antes de que abusaran de la madre de un niño que me tomó como hermano mayor. Ahora el joven trago más fuerte. No solo el joven, todos en la sala presente. Hirai ya solo miró con desinterés. ¿Me odías por matar? ¿Me temes por ser un asesino? Rito lo vio fijamente. Y luego negó. No apruebo matar. Pero incluso yo sé que muchas personas no tienen salvación aunque no me guste. Por eso aprecio que existan personas como tú que si puedan hacer cosas de las que otros no se atrevan. Naruto asintió. En la noche probaré tu máquina cuando la tengas lista, porque sabes. También confió en ti. El niño le dio una sonrisa deslumbrante. La chica se la regresó. Mi canablo, hermano parece que te la están ganando. Rito se atragantó con la sopa. Naruto mira la hora tenemos que irnos o llegaremos tarde a la escuela. ¿De verdad tenemos? Si tenemos la chica tomó al niño del cuello y lo arrastró afuera. ¿Eros en inuna ayuda? Nope, eres imbécil como una mula, y ciego como un topo, esto a lo mejor y te ayuda. Cuando ambos niños salieron Hirai ya vio a Rito. Oye, dices que tu padre es dibujante. Rito lo vio y asintió. Creo que podremos estar viajando aquí en intervalos de tiempo. ¿Eh? Hirai ya para quitar la confusión del niño sacó un manuscrito. El relato de Naruto Uzumaki. Espera, ¿quieres que mi padre haga un anime de Naruto? Hirai ya asintió. Naruto y Mikann estaban caminando a la par. La chica se miraba ciertamente incómoda o nerviosa, Naruto no estaba seguro. Este, oye. Naruto vio a la chica. Sabes tengo algunos amigos que posiblemente te caigan bien y griega oye tú. Ambos se detuvieron. Naruto regresó la mirada junto con Mikann, y un joven de cabello rubio teñido por lo que Naruto pudo ver, y un chico de su misma edad junto a un pandilla que parecía ser del joven rubio apareció. ¿Tú eres el que rechazó a Masamaru? La chica lo vio. ¿Masamaru? ¿Hay a ese chico problemático? Y todavía te burlas del perra, él es mi hermano. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto así? Naruto dijo su sonrisa a un lado. Tomó a Mikann de la mano y continuaron el camino. Oigan ustedes idiotas, vuelvan acá. Naruto y Mikann habían llegado a la escuela de esta. Ya con anterioridad lo habían inscrito por lo que no habría problema. Naruto traía su ropa normal de chándal naranja, que al ser un estilo entre antiguo y moderno. Ese chico, mira esas ropas. Parece un delincuente. ¿Esas son cicatrices? Da miedo. Naruto escuchó esto, sinceramente no le importaba. ¿Qué hace Mikann-chan con ese idiota? ¿Será que es su novio? ¿Con esa cara de imbécil? Pero si Mikann-chan es prácticamente perfecta. Vaya que tienes fans río Naruto. La chica solo se sonrojó. Me llevo bien con mucha gente. ¿Solo con mucha? La chica le dio un golpe en el brazo. ¿Por qué lleva guantes? ¿Tiene el síndrome de sexto grado? ¿A Mikann le gustan loquitos? Por cierto Mikann-san ¿dónde está la oficina del director? La oficina. Es aquella que está allá. Señalo un cuarto con una ventana más grande que las otras. ¿Sabes cómo llegar? Naruto asintió. Muy bien entonces me retiro que mi clase ha de estar a punto de comenzar. Lo tienes dijo Naruto alzando el pulgar. Naruto comenzó a recitar un hechizo para probar que tal iba. Toye tempus, spatium nihil est, virtu tem tu amar sese. Fulgura. Naruto en un flash desapareció y apareció en lo que parecía la entrada a una oficina. Naruto tocó la puerta. Adelante. Una mujer estaba en la oficina y Naruto tranquilamente pasó como se le pidió. ¿Tú eres el niño nuevo? Naruto no. El niño asintió. Como veo no tienes un uniforme y puedo imaginar que al ser extranjero no sabes dónde comprarlos es así. El niño volvió a asentir. Toma, la mujer sacó de un cajón un uniforme. Y Naruto siento lo de tus padres. El chico abrió los ojos en sorpresa. El chico salió calladamente. La mujer suspiró. Naruto habló antes que cerrara. El chico regresó la vista a la mujer. Llamaré a alguien para que te guíe hasta que te acostumbres. El niño le agradeció y ambos esperaron. Mikan entró por la puerta. Me llamo directora. ¿Naruto? Ah, hola Mikan jeje. Veo que ya se conocen no es así. La niña asintió. Tus compañeros dicen que eres la mejor relacionándose con otros, por la apariencia del joven Naruto. Pensamos que podría ser que nadie quisiera ayudarlo durante su estadía aquí. Así que pensé que sería la opción más indicada. Veo que si se conocen estuve en lo correcto. La chica agradeció la amabilidad de la mujer. Cuando Naruto vio su uniforme notó que no estaba. Y mi uniforme. Ya lo llevas puesto. Naruto se vio. ¿Qué rayos? Acierto. ¿Ocurre algo? Nope, nada de que preocuparse. Entonces ambos chicos salieron. Verás este es tu salón, como las clases ya comenzaron y la maestra personalmente me pidió que te guiara. Cuando terminen tus clases me esperarás para que te guíe, y si te sales, créeme que no te gustará si te pierdes por necio. El niño trago ya sintió. La chica se fue y Naruto tocó la puerta. Adelante. Naruto pasó cuando el maestro le dio la señal y se paró al centro. Nervioso por las miradas de todos. Tú eres el nuevo no la directora me hablo de ti. El niño asintió. Te gustaría presentarte. El chico tomó una bocanada de aire. Asintió para sí mismo. Hola mi nombre es Naruto Uzumaki, me gusta el ramen, y me disgusta las personas que discriminan a otros por cosas fuera de su control. Mis pasatiempos son la jardinería y hacer ejercicio. Y mis sueños a futuro son conseguir amigos con los que pueda formar grandes vínculos. Espero que nos llevemos bien. Se quedó parado de piedra ahí. Los murmullos comenzaron. ¿Viste su pelo rubio? Si parece un delincuente. Creo que eso en su cara son tatuajes. Creo que es mala idea juntarse con él. Muy bien siéntate ahí, junto a junto a la jovencita Aiko. Naruto vio como la chica se sentía incomoda, y hizo su asiento un poco más lejos de él, de él. Al maestro esto parecía no importarle. Naruto suspiró con cansancio. La campana sonó. Todos salieron con sus amigos, parejas, o conocidos. Naruto se quedó en su asiento. Y se recostó en este con cansancio. En Konoha ya no lo miraban mal, y era reconfortante saber que eras aceptado, incluso cuando todos te lamen los pies, y en el pasado te pasaban por encima. Pero de alguna manera aquí las personas eran peores que de vuelta en casa. Al menos ahora lo respetaban en su hogar. Por alguna razón pensaban que aquí era un delincuente. ¿Por qué esa carota señor niña? ¿A quién le llamas señor vieja con cuerpo de niña? ¿A quién llamas vieja? ¿Qué ves otra vieja aquí? La chica formó una vena de molestia, vamos sabes que bromeo no. ¿Bromeas? ¿Bromas de amiguis? Te enseñaré la escuela antes que tus piernas se doblen en la dirección incorrecta. Será ese el novio de mi canchan. Le gustan delincuentes. Sabes, el otro día en uno de mis viajes con Hiraiya sensei, Naruto se tragó la bilis que quiso salir. Nos encontramos con estas dos piedrotas de oro. Y ahora como que somos asquerosamente ricos jaja. Cierto que me contaste de eso. Sí, también unas piedras de platino. Todos los alumnos que estaban metidos en la conversación abrieron los ojos. Por cierto, ¿qué fue a hacer Hiraiya-san ahora? Creo que le fue a dar un manuscrito a tu padre para que colaboren. Cierto que también le gusta escribir, ¿no es así? Sí, dijo Naruto con desanimo. La chica se rió de manera tierna. Todos los chicos que estaban interesados en mi can comenzaron a apretar los dientes y a hacer mala cara. Entonces esta es la cafetería. Ya veo gracias por el recorrido mi canchan, que diga-san. La chica se rió entre dientes. Déjalo así. Naruto sonrió. Unas chicas se acercaron a Mikan, posiblemente sus amigas de la academia. Oye Mikan-chan, ¿qué te parece si vamos por unas bebidas? La chica las vio sorprendidas. Vio a Naruto. No te preocupes, estaré bien sin ti. La chica asintió y se fue con sus amigas. Hiraiya-sama esta historia, ¿qué ocurre? Es increíble. Hiraiya parpadeó en sorpresa. Lo cree Saibai-kun. Si creo que incluso podría hacer competencia Dragon Ball Z tanto así. Este es el protagonista perfecto. La mezcla homogénea entre un perfecto idiota, y un chico increíble. Las personas lo amaran. El señor tomó el primer guión y comenzó a dibujar como loco. Pero jefe, ¿qué va a pasar con el otro manga? Saibai los vio. Sastin-kun lo dejó en sus habilidosas manos. Jefe dijo Sastin con esperanza en su mirada. Naruto una vez pisó la casa de sus amigos, quitó sus sandalias, y se acercó a un sillón para caer de cara. ¿Quieres un bocadillo? Por favor Mikan-chan. El viejo bastardo de Hiraiya me prometió ayudarme con Iraisin y le valió un comino. La chica le extendió unas bebidas, y unos aperitivos. El niño se sentó, y le dio las gracias. Lo que nadie notó fueron los grupos de chicas que estaban tomando foto del dúo. Las chicas pusieron más atención, cuando Naruto le ofreció una papita frita a la Mikan, y esta la aceptaba de manera completamente avergonzada. Naruto desató su corbata. Las chicas vieron esto y se emocionaron y comenzaron a grabar. Tiró su chaqueta, y su camisa de botones a un lado. Esto era oro puro. Cuando vieron bien vieron como el chico tenía formados unos cuantos músculos, cosa que hizo que las chicas ahí presentes se sonrojaron a más no poder. Oye, ¿dónde dices que está el baño? La chica no lo pudo ver y señaló una dirección a su derecha. Naruto asintió agradecido. ¿Y a qué horas llega tu hermano? Posiblemente venga dentro de un rato. Si no es que está llegando ya. Las chicas se habían ido. Muy bien esta es la habitación del tiempo que les cree. Naruto y Hiraiya estaban francamente sorprendidos para bien, esto era simplemente increíble. Wow, y dime ¿tiene ciclo diurno y nocturno? La chica asintió. Puedes configurar la habitación para que de noche sea oscura y genere estrellas y cielo artificial. De día pues el cielo es azul como puedes ver. Naruto y Hiraiya estaban viendo el horizonte. Como pensé que sería muy aburrido que todo fuera un espacio en blanco, pensé que unos árboles humanos por aquí y por allá, no iría nada mal jeje. La salida donde queda preguntaron ambos. Es la puerta trasera de la casa síganme. La chica los Guyo y Naruto y Hiraiya vieron como la puerta daba a su habitación. La cerró desde afuera, y Naruto y Hiraiya vieron que la abrió sin problemas. Lo mejor sería que cuando entrenemos nos alejemos de aquí no es así mocosa. La chica asintió. De preferencia no destruyan la casa, porque si no lo más probable es que no puedan volver. Naruto y Hiraiya asintieron. Pueden decidir si el ciclo diurno o nocturno sea a tiempo real fuera de aquí, o que sea a tiempo real de este lugar. No encontré la forma de hacer que envejecieran al estar aquí así que... ¿Bromeas no envejecemos? La chica negó. ¿Te parezco un joven sexy? Naruto estaba echando espuma y le iba a saltar a Hiraiya encima. No sé que es sexy, pero puedo imaginar que te refieres a que estás viejo. Naruto se detuvo en la preparación del salto y cayó de frente, riendo por la desgracia del viejo. Naruto les deje comida no está preparada y la tendrán que cocinar la cocina esta a la derecha. La chica se iba. Lala. La chica volteó, por cierto eres increíble jeje. La chica le regresó la sonrisa, y luego salió. Niño no estás coqueto con la prometida de otro. Viejo si supieras. Entonces que entrenaremos. Ya que tenemos un año, y nuestra mejor apuesta para que regresemos es... Que aprendas Hiraiya y si ni puedas utilizarlo en los kunais de tu padre, en eso trabajaremos. Ya entiendo tu plan. Pues vamos a darle. Esto no es lo que yo esperaba. ¿De verdad? Naruto asintió, esto es el trabajo del viejo convertido en un arte niña, no me gusta. Naruto Fuinjutsu es un arte bello que requiere de mucha precisión. Quien lo domina, toca el cielo pues los límites del mundo son impuesto por el mismo. Naruto terminó otro sello de almacenamiento y sello un poco de césped para probarlo. De igual manera esta habitación es asombrosa, transcurren 15 días en una hora del mundo real. Si es asombroso. Naruto por cierto. ¿Cómo vas con los sellos explosivos? Pues ya han pasado algunos días, y creo que me considero en una parte bastante básica, podría decir perfectamente que ya alcance el nivel 1 de sellado. Hiraiya lo vio y asintió en satisfacción. Muy bien ahora es un poco de entrenamiento de Taijutsu. Naruto lo vio emocionado. Pero. Naruto cayó con el pero. Tienes que subir el peso de tus ropas. Naruto parpadeó. ¿Crees que el viejo no me contó? Naruto asintió en acuerdo. Muy bien alejémonos un poco, ninjutsu está prohibido, al igual que, Fuinjutsu, genjutsu, o kenjutsu, y ven con todo desde el inicio muchacho. Naruto no esperó más cargo contra el viejo. Muchos de los amigos de la la habían entrado una vez, que la chica les contó que estaban entrenando primero por preocupación, segundo por curiosidad. Es por eso que Mikan, Rito, Sirenji, Yami, Nana, Momo, e incluso el amigo de Rito, un tipo con cara de mono llamado Saruyama, también estaban Ren. Oh, miren allá están, dijo Lala señalándolos. Puff ese niño, dijo Ren, pues no sabía por qué Lala estaba tan interesada en él. Naruto cargó contra Hiraiya. Le dio un barrido de pies, que el sabio sapo esquivó de un salto en el aire, Naruto aprovechó eso y hizo un péndulo para redireccionarse, y preparó un puñetazo que Hiraiya, tomó, y cuando cayó en pie, jaló al chico con el peso de su ataque, y lo tiró en una llave de rotación, el joven no se dejó caer. Cayó con un pie primerizo y luego, con la fuerza de redirección que Hiraiya le hizo Naruto, le regresó la llave de manera propia. El sanín sapo lo tomó y se dejó caer para poner sus manos y tomar al chico por la cabeza con sus pies, y lo giró en un péndulo que Naruto no pudo bloquear y lo hizo caer de espaldas directamente al suelo. Hiraiya aprovechó esto y trató de dar un puñetazo que Naruto esquivó girando a la izquierda, y cuando el sanín sapo vio esto, con su puño en el suelo, abrió la mano para crear un punto de soporte que utilizó para la patada giratoria inversa que hizo, que el rubio solo pudiera bloquear y saliera disparado. El sanín sapo no lo dejó ahí, en una velocidad que Naruto solo pudo seguir con su mirada, el sanín le dio una patada que Naruto pudo bloquear a duras penas, y que lo mandó rumbo a la cabaña para salir de ahí. Cuando cayeron unos metros al frente todos estaban sorprendidos por las habilidades de ambos. Ninguno de los dos se percató porque cualquier descuido de ambos era la victoria del otro. Naruto dijo Hiraiya cargando contra él. Ahora puedes utilizar armas, Hiraiya sacó un kunai que Naruto bloqueó con las dagas por defecto. Con las que Naruto pudo bloquear el arma de Hiraiya. Este dio un tajo a Naruto que desvió con la parte inversa de las dagas, con su mano izquierda tomó su arma en agarre inverso y aprovechó la apertura de Hiraiya que, y trató de dar un tajo, que el anciano bloqueó con otro kunai. Los tajos iban y venían, Naruto y Hiraiya estaban en el cuello del otro. Naruto cambió sus dagas por una espada larga de un solo filo. Con la que hizo un tajo vertical que el viejo esquivó haciéndose a un lado. Naruto aprovechó esto, y cambió la dirección del filo para que apuntara al sanín, y con el impulso del arma lo recicló para empujar hacia arriba y dar un salto a la dirección en la que Hiraiya esquivó, dio el tajo y salto para que tuviera mayor impacto. Hiraiya lo bloqueó y de una patada que lo empujó para arriba al momento que el sanín rodaba, lo lanzó para atrás y luego se volteó bloqueando el tajo de Naruto que había regresado a un doble kunai. Hiraiya lo bloqueó, y Naruto trató de dar otro corte, cuando no pudo, Hiraiya estaba sonriendo porque no le dio el rango, Naruto tomó el kunai, y lo volvió una katana, que hizo que la sonrisa del viejo se fuera. Lo esquivó haciéndose para atrás, al mismo tiempo que le daba una patada en la mandíbula a Naruto, quien por el golpe tan fuerte no se pudo recuperar, Hiraiya apareció y le dio un golpe en el esternón que hizo que cayera en picada al suelo, y el golpe lo hizo caer inconsciente. Todos estaban boquiabiertos por la habilidad de ambos, sobre todo Naruto, al ser un niño de la misma edad que Mikann, y ya tenía esas habilidades. Lala se acercó a Hiraiya. Hiraiya-san creo que deberíamos salir y dejar que la habitación se enfríe. Han estado una hora no? El viejo asintió, 15 días si no me equivoco. La chica asintió. Verán mientras más tiempo se utilice menos efectiva, es por lo que lo mejor es dejar que el sistema de refrigeración, haga su trabajo y luego podría volver. Entiendo debe utilizar mucha energía no? La chica asintió. El viejo comprendió y Naruto fue tomado por su chándal y arrastrado luego a la cabaña. Naruto estaba inconsciente, y todos solo los miraban con sorpresa. Wow, pensé que era fuerte pero parece un militar de elite, dijo Mikann. Rito asintió. Muy bien mocoso hoy tú vas al suelo, el viejo tiró al rubio a la cama, y por a fuerza se deslizó por un lado y se cayó. Ojo por ojo maldito desgraciado. Salió de la habitación y todos vieron con una gota de sudor. Tenían tres semanas antes de necesitar volver para los exámenes de Chunin. Naruto había progresado demasiado a ojos de Hiraiya, aunque conociendo su linaje hasta mucho tardo. Iraisin, aunque si bien Naruto no lo podía manejar al nivel de su padre, algo podía hacer. Y ese algo no incluía detectar sellos a través de dimensiones o mundos. Lo que sea. Hiraiya-sama, Naruto es impresionante. Lo sé chica, le dijo a la pinquete. Rito quieres entrenar también? El joven negó con vehemencia. Naruto si no te despiertas te vas a perder Dragon Ball. Escucharon pasos, luego fue un rubio cayendo por las escaleras, y salió por la parte que dirige al baño, todos vieron esto con cara de palo. Naruto corrió y prendió la televisión. El nuevo manga del Sai Bai Sensei, está vendiendo como papas calientes, aburrido. Iba a cambiar y los hermanos Yuki lo detuvieron, espera Naruto. Hiraiya pensó. Pero si ayer le di el manuscrito. Que tanto se esclavizo para que ya esté publicado y sea tan exitoso. Cambien niños, pongan Dragon Ball. Los jóvenes de la casa lo vieron con una mirada inquisitiva, Naruto hizo lo pedido. Oigan quien es ese enano de ropas raras, pregunto Naruto. Tiene el pelo más raro que Goku, creo que Goku tiene el pelo más raro. Pero Goku le gana. Puz porque piensas eso? Porque él es muy fuerte. Por eso. Los jóvenes habían puesto la cinta y habían dejado la señal de cable. Tampoco es como que pudiera pasar mucho. A Sai Bai Kun le di hasta la parte de la misión de Wave. Después de eso vienen los exámenes de Chunin. Está en la publicación mensual por lo que le diré que no se apresure. Dejaré que el niño viva más y le pediré de vez en cuando venir para dar el guión, me gustaría ver a dónde llega esto. Hiraiya sonrió. Esto sería como la narrativa de las aventuras de su joven estudiante. Era la forma que tenía de que sus aventuras y logros no sean olvidados en el paso del tiempo. El relato de Naruto Uzumaki. Suena. Interesante. Mira viejo el Kaioken ahora voy a inventar una técnica similar. Hiraiya lo vio. A no espera las puertas. No. Cuando Naruto y Mikan iban caminando otra vez esos chicos molestos estaban ahí. Otra vez solo que hoy les cortaban el camino. Lo otra vez se nos escaparon pero hoy no tendrás suerte, la perra se viene con nosotros. Mikan-chan te puedes adelantar. Que no va a ningún lado. Mira esos chicos molestando a los niños. Los jóvenes sacaron unos bakes. No creo poder adelantarme dijo la chica. Ya entonces atrás de mi si. La chica lo vio fijamente. Y este solo le sonrió de manera tranquilizadora. Bien confió en ti. Naruto creó un bastón sin gema con sus guantes. Naruto había estado aprendiendo de la magia con los libros prácticos. Que el árbol o la entidad lo que sea, le dejó, en los guante armas. Noto que la lengua no era necesaria solo la parte espiritual del chakra para convertirlo en mana. Y que el hechizo fuera el mismo por lo que no importaba mucho la lengua del conjuro. Eso si, un hechizo conjurado en lengua propia, lo volvía un poco más complicado, pero no imposible. Este es uno que practico mucho, desde que tiene las habilidades de la magia. A punto a los chicos, quienes comenzaron a caminar hacia ellos. Naruto comenzó. De las nieblas más oscuras. Los chicos continuaron su avance comenzando a reír por el niño con problemas cerebrales según ellos. Nadie, nombra al que todos temen. Los chicos continuaron su camino, e iban haciendo amagues con las armas. Los transeúntes comenzaron a grabar con sus teléfonos. Hoy proyecto tu sombra en mi arma para doblegar a mis enemigos. Los chicos continuaron y cuando uno trató de dar un batazo al niño, no pudo por alguna extraña razón. ¿Qué ocurre su? ¿Quieres molestar al niño? No es eso. Es que no puedo mover mi bate. El Naruto finalizó el canto. Guadamia del restringido. El báculo del rubio, en la punta brilló creando y tomó forma por la derecha, y un círculo con inscritos, y espíritus salieron que se desvanecieron en el aire. ¿Quieren pelear? Eso solo es un truco beba barato. No me engañas. Naruto asintió. Y creó un clon sin sello. Unos niños transeúntes que también iban camino a su escuela vieron al niño rubio crear clones, y uno de ellos sacó una copia del manga de Saibai, Gasp, gorjeo el niño. Tú eres Naruto Uzumaki, gritó el niño corriendo sin darse cuenta de la calle. Naruto escuchó que lo llamaban. El cruce era rojo para peatones, y un camión del cual no se podía divisar un conductor aparente, solo comenzó a pitar para que el niño se apartara. Naruto saltó rápidamente con chakra en sus pies, y jaló al niño fuera del camino. Ese chico es un monstruo, vayámonos de aquí, gritó uno de los matones. Todos los siguieron y se fueron. Wow si eres tú. ¿Q qué? ¿De qué hablas chico casi te matas? Mira. El niño extendió un manga que. Lo tenía de portada. Se parece a mi si pero. ¿Entonces eres un ninja? ¿Qué como sabes eso? Mira, el niño le enseñó una parte del manga y como fracaso en el examen, que rayos, sabes que podemos hablar luego ahora tengo que ir, a un lugar si. El niño parecía desilusionado. Naruto corrió con Mikannn, deshizo su clon, la tomó en forma nuptial, y corrió por los tejados para alejarse de la gente que lo estaba sufocando con los flashes de la linterna de los teléfonos. ¿Oye por qué haces eso? Perdón, es que me estaba desesperando un poco. Bajaron a un callejón, y salieron juntos de él. Unas chicas le tomaron foto al rubio, y este las vio pero pensó que no era nada. Cuando llegaron, todos estaban hablando de algo, Naruto y Mikannn iban callados. No escuchaste, el tipo rubio tiene pacto con demonios. ¿Con demonios? Si no escuchaste como se puede conjurar magia en latín, y en japonés. Que miedo, debe hacer cosas raras, y matar gente. Matar, yo escuche que asesino a un hombre. ¿De verdad? Por parte de Mikannn eran otras cosas las que se escuchaban. ¿Escuchaste que se acuesta con ese tipo? No. De verdad. Si hace un rato lo vieron saliendo de un callejón muy pegaditos. Se imaginan si es así con ese, que no se conocen mucho, imagínate como ha de ser con el resto. Ya decía yo que esa apariencia de niña buena, y perfecta solo era una tapadera. Creo que prefiero no juntarme con ella, imagina y se te pega a lo pu. Shish, guarda silencio que creo que está escuchando. Mikannn quedó en shock, no sabía por qué le estaban diciendo esas cosas tan feas, si nunca le hizo daño a nadie. Se escondió tras Naruto. Naruto, quien también escuchó los susurros, y puso una cara seria. Esto es ridículo dijo tomo la mano de la chica y se la llevo del lugar. Chica quien seguía en shock por todo lo que estuvo escuchando porque la gente era tan mala, que les hizo ella para merecer eso. Naruto fue a buscar a Mikannn. Y estuvo caminando un rato. Alguna que otra chica le tiraba miradas perdidas al rubio, Naruto no sabía por qué pero podía imaginar que es por la misma razón por la que estaban molestando a Mikannn. Se fue y ni les regaló una mirada. Finalmente la encontró en la azotea. Porque todos son unos imbéciles dijo la chica entre sollozos, parece que lo escucho llegar. Las personas por lo general se dejan llevar por opiniones ajenas cuando quieren encajar con un grupo de personas. Es muy probable que esto sea mi culpa, te pido perdón por eso. La chica abrió los ojos, Naruto pensó que hoy lo odiaría. Así fue tu primer día aquí no? Así es desde el primer día en que nací. La chica abrió los ojos en sorpresa, y después se suavizaron. Traje tus cosas, estoy seguro que no querrás ir a clase después de esto. La chica negó con la cabeza. Ya me vino a estar un rato junto a mi después que la llame. La chica se ha recosto en las piernas del rubio. De ser otra situación estaría nervioso, en este momento tenía a alguien quien ayudar. Acaricio su cabello, eres una maravillosa persona. Todas las personas que te digan lo contrario están equivocadas, he visto lo mucho que te esfuerzas por tus amigos y familia. La chica no decía nada. Espero que incluso cuando yo me vaya siga siendo una gran persona como a día de hoy. La chica se acurrucó más en sus piernas. Es cierto te irás no? El niño asintió. Tengo cosas que hacer, lugares a los que ir, y personas a las que ayudar. Sabes tu padre convirtió mi historia en un manga. La chica se rió. No me culpes por tener una historia de origen brutal. Crees que podría ir a tu mundo. No creo que te guste mi mundo. Está bañado en sangre y dolor. Las personas se odian por cosas que hicieron en el pasado. Y el odio llena todo el mundo. No es un buen lugar para alguien que vive en un mundo semi-pacifico como el tuyo. La chica lo vio de reojo. En tu hogar estás comprometido con la Lachan no es así. El chico parpadeó y asintió. Y los idiotas del consejo de mi hogar, quieren que vaya y me case con otras mujeres porque mi clan está casi muerto puedes creerlo. Que ridículo. Naruto sentó a la chica quien lo miró fijamente. Sabes no hay que quedarnos con esos imbéciles de allá adentro. Porque no vamos a pasar el rato eh. Le sonrió. La chica le regresó la sonrisa. Tomó la mano que el rubio le estaba extendiendo y se paró con su ayuda. Naruto tomó a la chica a salto al edificio departamental cercano. Bueno gente aquí dejo este capítulo. Si les gusto no olviden de dejar un like, suscribirse, y comentar que los estaré leyendo. Sin más yo me despido y los veo en otro capítulo. Chao. Gracias. Gracias.